Oye, hermano, ¿estás preparado para las aventuras del día de hoy? ¡Sí, morita! ¡Estoy más que preparado! Hermano, ¿por qué siempre, siempre, siempre... El primero de todos siempre se te escucha saturado? O sea, bueno, no es saturado, es así de... ¡Sí, así, mira! ¡Morita! ¡Hola! ¡Hola! ¡Así! ¡Morita, haz silencio y mira el gorro que tengo encima, morita! ¡Eres poli... ¿Hermano? ¿Morita, por qué chorizos apareciste allá? ¿Por qué chorizos? Yo estoy aquí y tú estás allá, si tú estabas ahí... Yo estaba allá y tú estabas... ¿Qué chorizos? Morita, qué chorizos... Morita, el triciclo está aquí, morita, no sé tú qué estás diciendo, ¿ah? ¿Qué está pasando? Esto es... ¡Morita! Esto lo tenemos que resolver los dos porque somos los policías de este pueblo. ¡Sí! ¡Es cierto! Nosotros nos encargamos de resolver todas las fechorías que haya en esta comunidad. Y, hermano... ¡Uy! ¡Uy! ¡Escúchame, escúchame, escúchame, escúchame! ¡Es momento de actuar! ¡Ese es un ladrón que ha venido a robarnos a la casa! ¡Así que prepárate tu pistola y vamos a contra él y arrestarlo! ¿Me entiendes? ¡Súbete al carro, súbete al carro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos al carro, al carro! ¡Pero somos policías! ¡Súbese al carro, señor! ¡Ay! ¡Vámonos, córrele, córrele, córrele! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Apúntele! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡No puedo dispararle desde aquí, pero acércate! ¡Pójate! ¡Le tiene la pistola! ¡Toma, otra! ¡Chico, chico! ¡Toma, toma, toma! ¡Deja de robar la casa de papi! ¡Toma, toma! ¡Tengo algo que robarles! ¡Tengo algo que robarles! ¡Toma, toma, toma! ¿Tengo que tienes algo que robarnos? A ver, dejemos hablar al ladrón. ¿Qué tienes? Tengo que robarles un poco su tiempo, porque les voy a dedicar una canción. ¡Ah, qué lindo ladrón! ¡Canta y no llores! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Está robando, está robando! ¡Ale! Ale, Ale, déjalo ir, déjalo ir, porque canta horrible. Creo que el peor crimen que nos ha podido hacer es, 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 es cantar. Pero, Morita, no sé si te diste cuenta que se acaba de robar una trompeta. ¿Vamos a permitir que se haya robado una trompeta? Oye, una pregunta, hermano Ale. Dime. ¿Tú escuchas como un ruido de aire? ¿No? ¿Quién viene por acá, Ale? ¿Un ruido de aire por acá? Sí, creo que es un carro, no sé, me está perturbando. Pero es brutal. No, Morita, yo no... Yo no, yo, yo no escucho nada. Creo que es un carro ahí, bugueado. ¿Sabes de qué es tiempo y es que siempre nos olvidamos, Ale? ¡De un reto de likes! ¡Sí! ¡Un reto de likes para el día de hoy, chicos! ¿Cuántos son los likes? ¿Cuántos son los likes? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? ¡Un reto de 380 likes! ¡Ven, ladrón, para hacer un reto de likes! ¡380 likes para el día de hoy, chicos! Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. La palabra del día de hoy, Ale, la... No, tú, tú vas a decir la palabra del día de hoy, ladrón. ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra del día de hoy, ladrón? ¡Di, ladrones! ¡Destámpate la boca, ladrón! La palabra del día de hoy va a ser, timo. No. ¿Cuál es la palabra del día de hoy, Ale? La palabra del día de hoy va a ser, ¡POLICIÓ! ¡POLICIÓ, sí! Así que, chicos, escriben policía en los comentarios y les están dando corazoncitos. Y mientras tanto les voy a robar esta bici. ¡Adiós! ¡Ali, no se están rossos! ¡No, yo me voy con el dron! ¡Ali! ¡No! ¡No! ¡Ali, madre, diva! ¡No! ¡Dale! ¡Ali, me comió un muero! ¡Me comió un muero! ¡Dios, me acabo de bajar, Murita! ¡Qué risas! ¡Qué risas! ¡Qué risas acabo de ver! ¿Qué clase de ladrón es esto? ¡Qué chulo! ¡Ali, dame qué está pasando! ¡Pásala! ¡Venga, señor ladrón! ¡Pásala! ¡Necesitamos que nos diga si usted ha visto cosas raras en esta ciudadanía para nosotros resolverlo! ¡Exactamente! ¡He visto un ladrón! ¡He visto por ahí un ladrón de 1,80 con una camisa naranja y un pantalón azul! ¡Arientamente vamos a buscar un ladrón de 1,80 con una camisa naranja y un pantalón azul! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arientamente nadie a la vista! ¡Nadie a la vista! ¡¿Tú ves a alguien?! ¡Yo no veo a nadie, pero vamos a traer a nuestro queridísimo oso! Morita, un oso no, por favor, un oso no, por favor, Morita, no estamos ahorita para un oso, Morita ¡Pero imagínate ser policías montando un oso, atrapando a los malhechores de este... ¿Qué le pasó a mi... ¿Qué le pasó a papá al ladrón? ¡Ayuda! ¡Vamos por él! Creo que está teniendo problemas ¡Ale! ¡Ayuda! ¡Yo creo que sí está teniendo muchos problemas allá! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Policías al rescate! ¿Qué te pasa, papá al ladrón? ¡Ayuda! ¿Qué le pasa? ¿Me ven al ladrón? No, pero te robo el... ¡Uy, raro! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Qué hace agarrando usted a la autoridad, señor! ¿Qué está pasando? ¡Por favor! ¡Adiós! ¡Ay, qué está fallando! ¿Qué está sucediendo? Escúchame ¡Está escapando, Morita! ¡Está escapando! ¡Persíguelo, persíguelo! ¡Atrápalo, atrapalo, atrapalo, atrapalo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Adiós! ¡No, se robó el ladrón, Morita! ¡No, policía, güey! ¡No! ¡No te vayas! ¡No! ¡No, policía, me secuestra, Morita! ¡Me secuestra! ¡Vuelve para aquí, vuelve! ¡Sal de ahí! ¡Déjalo ir! ¡No importa! ¡Morita, no puedo! ¡Me tienes secuestrado! ¡No puedo salir de aquí, Morita! ¡Sobrevive, Ali! ¡Sobrevive! ¡Oye, policía corrupto! ¡Escúchame! ¡Ya que ya no se da cuenta que nosotros somos corruptos! ¡Vamos a robarle todo en su casa! ¡Vamos a robarle todo! ¡Pero yo no puedo ser un policía! ¡Sí, señor! ¡Yo tengo que proteger la ciudadanía! ¡Oye, Mora! ¡Adiós! ¡Tengo su llave! ¡No pueden manejar! ¡Me robé la llave! ¡Me robé la llave! ¡No! ¿Cómo manejan? ¿Si tienen segunda llave o qué? ¿Qué está pasando? ¡Morita, este auto siempre funciona sin electricidad, Morita! ¿Sabes qué? ¡No me importa! ¡Hagan lo que quieran! ¡Yo tengo aquí mismo! Espérate, aquí no. ¡Cierro esto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué vas a hacer, niña? ¿Qué vas a hacer? Yo voy a ser... ¿Qué vas a hacer, Morita? Yo voy a ser la mejor policía de este pueblo. Así que prepárense para lo que está a punto de pasar. No puedo ver nada porque tengo un sombrero en toda mi cara. ¡Ya! Prepárense para lo que está a punto de pasar. ¡Oye, ladrón! ¡Ella está preparando algo súper grande y nosotros ni cuenta nos hemos dado! ¿Qué hacemos, ladrón? Oye, pero ¿está preparando algo para meterme a la cárcel o qué? ¡No entiendo nada! ¡Yo creo que sí, pero... ¡Sí! ¡Ella siempre usa métodos raros! ¿Qué hacemos? Siempre usa el internet, me parece. ¡Prepárense! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto estaba muy cerca de lo que pensé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Timo! ¡Lo siento, pero ya quedas capturado! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Chito, chito! ¡Mira lo que hay allí enfrente, Timo! ¡Estás capturado por la policía de este pueblo! ¡Así que prepárate porque este oso te va a atacar! ¡Nyom! ¡Toma! ¡Atrápame si puedes! ¡Es que literalmente ya te atrapé! ¡Corre, corre! ¡Corre tú! ¡No! ¡Ya me rindo, me rindo! ¡Ven aquí! ¡Estás atrapado! ¡Ya ya me rindo, me rindo, me rindo! ¡No, no, no! ¡Tomo! 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 ¡Ya! ¡Ya no le pegues más, Morita! ¡No le pegues más! ¡Ya es mucho para ladrón! ¡Ponle las esposas, Ale! ¡Las esposas! ¡Ven por aquí! ¡Voy a esposarlo, Morita! ¡Pero cómo te explico que si ustedes se van tan lejos como que me cuesta correr, ¿no? ¡Pero no estamos tan lejos, Ale! ¡Pero párate! ¡Así corres más! ¿Por qué te has agachado? ¡Morita! ¡Ah, no estás agachado! ¿No te das cuenta que estoy parado, Morita? ¡Ya está! ¡No! ¡No me parece que es ese oso! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Qué chorizos! ¡Qué chorizos! ¡Así está! ¡Queda usted! ¡Hola! ¡Caba del oso! ¡No! ¡Ahora quién manda! ¡Ahora quién manda! ¡No! ¡Oigan, chicos! ¡No los estoy viendo! ¡No sé de qué están hablando! ¡Me mandó al jardín! ¡Morita! ¡A mí también me mandó al jardín, Morita! ¡Eh! ¡Morita está aquí atrás! ¡Ya! ¡No pasó! ¡Escúchame, escúchame! ¡Ale, ale! ¡Distráelo para que se baje del oso! ¡Y yo lo tome y lo atropemos! ¡Distráelo! ¡Morita! ¡Oiga, señor ladrón! ¡Señor ladrón! ¡Señor ladrón! ¿Qué pasa? ¡Por favor, tome conciencia y toque tierra con el oso! ¡Toque tierra, por favor! ¡Dile, señor! ¡Ladrón, hay una hormiga de oro en el suelo! ¡Cuidado! ¡No, cógalo, cógalo! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Atrepémoslo ya! ¡Estás arrestado! ¡Ladrón, diste, pueblo! ¡Le bota los monos! ¡Tututumas! ¡Sí! ¡Lo atrapamos, Ale! ¡Chicos, somos policías y who's your daddies! ¡Sí!